Un saludo cordial. Hace algunas horas se ha difundido un video en las redes sociales. En el que el periodista Carlos Valverde, en una reunión que sostiene vía online, da sugerencias de cómo desestabilizar el país, y cómo quitarle el poder a Luis Arce, y entregarlo a un gobierno militar. Prácticamente al parecer existe un desgobierno en nuestro país, donde ciudadanos sin importar lo establecido en la constitución política del Estado, ni mucho menos en el Código Penal, con respecto a los delitos de sedición, conspiración, y terrorismo, se dan el privilegio de sugerir un golpe de Estado en Bolivia. Hace unos días fue la diputada Norma Pierola, que en su calidad de diputada, debería conocer la constitución política del Estado, y las normas vigentes en Bolivia. Sin embargo, públicamente pide un gobierno militar para Bolivia, desconociendo las elecciones nacionales de 2020, pretendiendo votar a la basura el mandato de los millones de bolivianos que sufragaron. Escuchemos sus declaraciones. Ante el peligro eminente que corremos todos los bolivianos, porque se está institucionalizando una dictadura, por el fraude electoral montado y para mí pactado. Exijo en este momento de crisis a la presidenta a que no permita que se consolide esta dictadura, toda vez que el domingo están pensando en adelantar la posesión de los supuestamente elegidos presidentes y vicepresidentes. En este momento pedimos que ella, como en su rol de capitana general de las Fuerzas Armadas, convoque a las Fuerzas Armadas para que éstas pongan en orden la soberanía de Bolivia, la institucionalidad democrática y, sobre todo, evite que se consolide largo dictadura en este país. Pedimos, exigimos que en su rol ella convoque a las Fuerzas Armadas, si ella tiene algún problema, el no, como capitana general de las Fuerzas Armadas, el no decidir una decisión patriótica por el pueblo boliviano. Pedimos que esta persona simplemente convoque en ese su rol a las Fuerzas Armadas y a todas las fuerzas vivas del departamento levantarse para impedir que nuestra patria sea tomada e entregada a intereses foráneos. Igualmente, el Comité Cívico está haciendo eco del deseo de la población de que nuestra presidenta pueda hacer una acción histórica y pueda liberar al pueblo boliviano de una posible Venezuela o Cuba, países que sufren demasiado el comunismo. Bolivia no quiere el comunismo. Entonces, esperamos que Yanire Áñez pueda convocar y entregar a los mandos superiores militares el destino temporal de nuestra patria. Ese es un pedido que nosotros hacemos y toda la población boliviana que está por la democracia hace un pedido y también al mismo tiempo exige. En el video publicado en las redes sociales del periodista Carlos Valverde, sugiere cómo realizar un golpe de Estado en los días previos a la asunción de Luis Sarce. Señala específicamente tres días. Escuchemos el video. Lo que hay que hacer es esperar hasta que falten unos tres días para la posesión del nuevo gobierno y entonces, entonces sí va a valer la pena, va a valer la pena hacer movilizaciones y todo. Y les voy a explicar el por qué. Uno, porque les vas a embarrar en el acto de posesión. Dos, va a haber como 140 delegaciones extranjeras que van a estar acá. Tres, van a haber por lo menos mil periodistas de afuera que van a estar acá. Entonces, digo yo, digo yo que si te vas a movilizar, movilizarte cuando estén por comenzar ellos y cuando comiencen ellos. El, 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 el. El bloqueo ahora, desde mi punto de vista, lo único que hace es desgastar a la gente y empobrecerla. Salí a protestar ahora y te lo digo sinceramente, no, no vas a lograr nada porque a ellos no les importa. Estás protestando con el gobierno que se fue. Entonces, creo yo, Neisa Escalante dice es ahora o nunca, pero ahora, ahora cuando el movimiento socialismo no está en gobierno, no tiene ningún sentido. Este, yo no, no creo que el ejército y la policía tienen que, tengan que salir. Me parece peligroso. ¿Saben qué? No lo saquen porque después no los van a poder volver y vamos a sufrir mucho más con, con los militares en el gobierno. En fin, es mi sugerencia. Este, yo sugiero que esperen tres días antes de, de la llegada del nuevo gobierno. No se acabó esto y ahí sí pueden, este, organizarse. De aquí hasta la llegada del nuevo gobierno falta 11, 11 días. No me parece correcto. Hacerlo tres días antes cuando tengan 2.500, 3.000, 3.000 periodistas aquí, cuando tengan 140 organizaciones. Yo pienso, yo pienso que es posible tres días antes y van a ver ustedes cómo cambian las cosas. Entonces, este, yo sugiero que esperen tres días antes de, de, de la llegada del nuevo gobierno. No se acabó esto y ahí sí pueden, este, organizarse. Entonces, de aquí hasta la llegada del nuevo gobierno falta 11, 11 días. No me parece correcto. Hacerlo tres días antes cuando tengan 2.500, 3.000, 3.000 periodistas aquí, cuando tengan 140 organizaciones. Yo pienso, yo pienso que es posible tres días antes y van a ver ustedes cómo cambian las cosas. En fin, ustedes decidan lo que van a hacer. Al final de cuentas, yo soy solo un ciudadano igual que ustedes, con, a veces con muy buenas sugerencias, otras no tanto, pero, este, es lo que yo pienso. En las redes sociales, realizaron un análisis de las declaraciones de Carlos Valverde y llegaron a las siguientes conclusiones. 1. Que el periodista Carlos Valverde conspira contra el Estado Democrático de Bolivia. 2. Que el periodista proporciona sugerencias de planes o métodos para un golpe de Estado en Bolivia. 3. Que el periodista conoce los grupos y los miembros de grupos que pretenden dar un golpe de Estado en Bolivia. 4. Que el periodista comete graves delitos contra el Estado Democrático de Bolivia. 5. Así como se instauró procesos penales contra dirigentes sindicales, de la misma forma se debería instaurar procesos contra quienes pretendan desestabilizar el Estado Plurinacional de Bolivia. 6. El video es un elemento de prueba para el ministerio público, para los delitos de sedición y conspiración. 7. La conducta del periodista, podría ser tolerable para una persona neofita que desconociera la constitución política del Estado, pero ya no es aceptable para alguien que conoce y diariamente hace periodismo en Bolivia. 7. Uno, porque les vas a embarrar el acto de posesión. 8. Dos, va a haber como 140 delegaciones extranjeras que van a estar acá. 9. Tres, van a haber por lo menos mil periodistas de afuera que van a estar acá. 9. Entonces, digo yo, digo yo que si te vas a movilizar, movilizarte cuando estén por comenzar ellos y cuando comiencen ellos. Saquen sus propias conclusiones. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los videos.